Hey, ¿qué pasa peña? Hoy os traigo una historia basada en hechos reales, la de un periodista que fue el único testigo de una atrocidad perpetrada por el gobierno surcoreano y que gracias a él el mundo pudo conocer la historia. Os voy poniendo en contexto, que he entrado aquí como un paracaidista. En el año 1980 se produjo la masacre de Gwangju, probablemente el acontecimiento más turbio de la historia reciente de Corea. Se originó el 18 de mayo de 1980 y se prolongó hasta el 27 de ese mismo mes, siendo casi 10 días de disturbios. El saldo de vidas que dejó fue, según fuentes oficiales, de unos 150 civiles fallecidos, aunque los propios protagonistas, que fueron testigos de primera mano de lo ocurrido, ponen la cifra en torno a las 1000 o 2000 personas. En ambos casos es una carnicería. Frente a eso también hubo 23 bajas del ejército, 13 por fuego amigo. Creo que eso ilustra un poco el tipo de represión que se vivió allí. Esa actuación tan desproporcionada me trajo a la cabeza a otra igual de bochornosa, la matanza de estudiantes en la plaza de Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968. Desde que abrí el canal, cada año, para esta fecha, saco un vídeo que sirva para recordar que no olvidamos lo que ocurrió en esa plaza. El primer año, junto a Zoom F7 hablamos de Rojo Amanecer, una película dura y que estuvo censurada durante muchos años por recoger el testimonio de un grupo de estudiantes que huyó hasta un bloque de vecinos donde fueron cazados por la policía. El segundo año pillé la peli Kanoa para conocer un poco mejor cómo era el ambiente político de la época. Bastante similar al de ahora con la paranoia roja. Es un aviso a navegantes de cómo la ignorancia y el miedo son mala compañía. Por si no vistes ni mi vídeo ni la peli, cuenta la historia de unos jóvenes universitarios que viajan a un pueblo para hacer senderismo. Lo que no sabían es que el cura del pueblo había manipulado a sus feligreses con la amenaza del comunismo. El resultado fue un linchamiento popular. Y el año pasado hablamos sobre unas tintas que grabaron todo lo que ocurrió el 2 de octubre en la plaza, pero que misteriosamente desaparecieron en el incendio de la Filmoteca Mexicana. Un fuego, por cierto, muy oportuno para el poder, ya que limpiaba muchas de sus vergüenzas históricas. Para este año pensé en hablar del documental El Grito. Bueno, bueno, realmente para este año primero escribí a Jerry de Zoom F7, que volvió a gostearme. Así que me dije, hablaré del documental El Grito, que es un testimonio de primerísima mano realizado por los propios estudiantes que sufrieron la represión. Además, lo grabaron sin ser conscientes de que estaban dejando registro de su historia más sangrienta. Luego pensé en hablar de cómo esa represión del estado es algo crónico del sistema, que se repite recurrentemente. Y analizar el halconazo, que fue algo así como un 2.0 de lo que pasó en esa plaza. Y lo haría a través del bulto, una cinta que va de un joven que se queda en coma durante esos disturbios y se despierta 25 años después. Y finalmente, consideré la mejor opción hablaros sobre una peli coreana titulada Taxi Driver, que a priori nada tiene que ver con México, pero que en el fondo guarda muchos elementos comunes, como que en ambos casos se dio una matanza de estudiantes, en ambos los militares actuaron con brutalidad y también gozaron de total impunidad. A eso hay que añadir que los gobiernos no tuvieron escrúpulos con los ciudadanos y maquillaron las cifras de víctimas. Por no mencionar que los dos gobiernos también controlaron los medios de comunicación y hicieron lo posible por eliminarlo del imaginario colectivo. Y bueno, sí, ya sé que todo esto que he mencionado es lo típico que pasa en cualquier revuelta grave. Lo que no es tan habitual es encontrar que en ambas historias existan unas cintas de vídeo muy molestas que el gobierno no quiere que se hagan públicas. Y otra cosa que tienen en común ambos conflictos son las reclamaciones. De fondo, tanto en la historia coreana como en la historia mexicana, la gente solo estaba pidiendo más democracia, o bueno, mejor dicho, que fuese más limpia. A Taxi Driver arranca el propio 18 con los disturbios en marcha. Un periodista alemán llamado Hürgen Hinspieter escucha que las protestas estudiantiles se han enquistado en Gwangju y que el gobierno ha enviado al ejército para sofocarlo. Él, como reportero de guerra, ve la oportunidad de cubrir una buena noticia. Así que busca la forma de llegar hasta allí, no le importa pagar lo que sea para tener la exclusiva. Por otro lado, un taxista viudo que está endeudado hasta las patas escucha cómo un compañero ha conseguido una carrera de Seúl a Gwangju por una pasta. Antes de que su compañero de trabajo termine de contarlo en la cafetería, el protagonista de esta historia, King Shabok, aprovecha para adelantarse y hacerse con su cliente. Es así como se conocen ambos protagonistas. El reportero, que estaba curtido en conflictos políticos, era consciente de dónde se estaba metiendo. El taxista, no. Simplemente era otro ciudadano más alejado de la política y que no entendía las protestas. A lo largo de su aventura se cruzará con la injusticia, con la brutalidad policial y con el abuso injustificado que le hará reflexionar sobre el país en el que vive. Kim es un taxista que responde al estereotipo de ciudadano coreano y occidental, el que no quiere meterse en problemas y el que, sobre política, forma su opinión a través de los medios, sin cuestionarse nada a su alrededor. Lo primero que nos muestra la peli, además de que el extranjero es más consciente de la situación que el local, es que todos los accesos a la ciudad están bloqueados. Es decir, la ciudad está aislada y vigilada para que nadie pueda ni entrar ni salir. Para lograrlo tuvieron que intentarlo en varios checkpoints y hacerse pasar por un hombre de negocios. Curioso detalle que eso es lo que le abriese las puertas. Al llegar al destino se encuentra con una ciudad caótica y llena de pancartas que el taxista ni se molesta en leer. En una calle dan con un grupo de estudiantes que se sienten interesados por Hinspeter, pero tienen un problema, ninguno sabe hablar inglés. La escena nos señala cómo la educación coreana en los 80 era bastante flojilla. Nada que ver con lo que es ahora que los hipercualifican por culpa de formar parte de un modelo ultracompetitivo. Hace un tiempo le dediqué un vídeo en el canal a la educación en Corea, os lo recomiendo. Pero volviendo con la historia, el taxista no quiere implicarse en todo esto de la revuelta y decide pasar del asunto y darse una vuelta por la ciudad. Así conoce a una anciana preocupadísima por su hijo que fue a los disturbios y no ha vuelto. Por eso este tipo la lleva al hospital para buscar a su hijo que resulta ser uno de los estudiantes universitarios con los que él ya andaba. En ese punto el alemán lo embronca por dejarlo tirado y al final se les acopla a otro estudiante distinto. Con los tres juntos se da una escena interesante. El taxista necesita echar gasolina así que va a repostar. Pide que le eche en 3000 pero se da cuenta de que le están echando más de lo que había pedido. King cree que lo están estafando y le están metiendo de más para cobrarle de más y sale a montarle un pitote al gasolinero. El otro replica que para los taxistas la gasolina es gratis porque están haciendo una tarea que el estado no hace. Las ambulancias no funcionan por orden gubernamental y son ellos los que trasladan a los heridos. Kim entra en contacto por primera vez en su vida con la solidaridad. Algo que verá constantemente entre la gente de la ciudad que se organizó para hacer frente a todo lo que pasaba. Tomaron los edificios públicos y socializaron la comida para que nadie pasase hambre. Se pusieron de moda unas bolas de arroz al punto que a día de hoy se han convertido en un símbolo de la ciudad. De hecho esta idea queda subrayada en la película solo si le prestas un poco de atención. Fijaros, en un momento se da un conflicto entre los protagonistas que se enfadan. Kim decide dejar tirado a su colega alemán. De camino a Seúl para en un restaurante y pide algo de comer. Ahí le ponen unas bolas de arroz, que además no le van a cobrar. Y mientras de fondo se oyen las mentiras de los medios de comunicación, así que el taxista siente los remordimientos, recuerda la solidaridad y cómo le habían tratado y así se da cuenta de que su sitio está en Guangzhou, junto al extranjero. En esta aventura Kim Sabok irá tomando contacto directo con la realidad y enfrentará situaciones que se le escapan a sus entendederas, como que el ejército arremeta con fuego real sobre sus propios ciudadanos, cuando estos simplemente están manifestándose y no son una amenaza para sus vidas. Solo que antes de darse cuenta de todo eso tendrá que vivir primero unas cuantas situaciones límite. Pero ¿cómo se llegó a ese punto? Guangzhou está al sur de Corea del Sur y se caracteriza por ser una ciudad universitaria. En esos años el país pasaba por una enorme crisis política. En 1979 el jefe de la CA CIA, el servicio secreto coreano, y bueno, con ese nombrecito uno se puede imaginar quién es el que está detrás de verdad manejando los hilos. Bueno, da igual eso, el jefe de la CIA coreana había asesinado al dictador que manejaba el país desde hacía 18 años, lo que generó una lucha de poder entre distintas facciones del gobierno, que terminó con un golpe de estado por parte del ejército. Viendo que la cosa no era temporal y que no se veía una transformación democrática en el horizonte, los estudiantes de todo el país se organizaron para pedir el fin de la ley marcial, la democratización, la creación de un salario mínimo y la libertad de prensa. Con otras exigencias muy distintas a las del pliego petitorio, en el fondo ambos movimientos a su manera y en su contexto estaban pidiendo lo mismo. Y es que todas las demandas tenían que ver con el ejercicio ciudadano en participación política. Finalmente la protesta cristaliza en Seúl un 15 de mayo, provocando que al día siguiente se endurezca la ley marcial, se cierran las universidades y se prohíben las reuniones públicas. En el momento en el que se toman esas medidas más duras se da un levantamiento ciudadano en Guangzhou. El gobierno entonces cierra el grifo de la información. Bloquea todas las noticias que se generan en la ciudad y las sustituye por su propaganda. Todo el país sabe que algo grave está ocurriendo en Guangzhou, pero no pueden saber las dimensiones por culpa del bloqueo informativo. Una característica de Guangzhou que le hace diferente al resto de la península es que es el granero de Corea. Hay muchos campesinos que para más Inri tienen una enorme tradición de lucha y de resistencia. Esa postura contestataria había granjeado el odio del gobierno que tomó la decisión de marginar la zona y dejar de invertir en ella, por lo que se había convertido en un foco de pobreza. Guangzhou, entre los estudiantes, los campesinos y la miseria era una bomba de relojería. Y eso nos lleva a ese día 18, se inician los disturbios y el gobierno manda al ejército que reprime de una manera tan salvaje que el periodista alemán de guerra no fue capaz de soportar lo que estaba viendo y se derrumbó. Gracias al taxista recuperó la compostura y continuó haciendo su trabajo. Es en ese punto de la película en el que vemos cómo Kim ha tomado conciencia de todo lo que está ocurriendo. Ha pasado de tener una postura indiferente a decirle al otro que debe de grabar para que el mundo vea. Gracias a ese taxista el mundo pudo ver las imágenes de lo que estaba pasando. Él fue el que lo trasladó a la ciudad superando los controles y el que le hizo de traductor y de guía durante las 24 horas que estuvieron en la zona, así que gracias a él pudieron entrar, grabar y salir. Cuando volvieron a Seúl, Hings Peter quiso agradecerle los servicios y le pidió un nombre y una dirección para volver a encontrarlo. El coreano le dio una dirección falsa y el nombre de una caja de cigarros. Jamás consiguió dar con su paradero. Y eso que tenía muchísimas ganas de devolverle el favor. Al punto de que casi 35 años después, el periodista, a través de las redes sociales, hizo un llamamiento para dar con su paradero. Por desgracia, falleció sin haberlo encontrado. Kim decidió ser un héroe anónimo. A Taxi Driver no cuenta solo una vivencia personal que ocurre dentro de la historia de Corea del Sur, sino que es muy incisiva a la hora de mostrar la actuación desproporcionada de los cuerpos de seguridad. Hay una escena que creí que era solo algo para dar más chicha al guión, pero luego lo volví a ver en otros metrajes. Es cuando, tras una manifestación, el ejército carga dejando un reguero de víctimas tiradas en mitad de la calle sin que nadie los atienda. Cuando el resto de manifestantes fue a socorrerlos, también abrieron fuego. Realmente es una escena atroz y deshumanizadora. Pues han pasado muchos, muchos años de lo que pasó en Wanyu, pero eso no significa que al gobierno no le siga molestando. Y de hecho, haga lo posible por silenciar el caso. Durante el rodaje de esta película, el director Han Hoon fue detenido varias veces y el actor principal, Song Kang Hoo, fue incluido en una lista negra del gobierno para que no vuelva a salir en películas taquilleras. Al año siguiente estrenó Parásitos. No parece que funcionase muy bien ese chiringuito. Y al tratarse de un tema tan polémico y comprometido, A Taxi Driver fue un notable éxito comercial. Se convirtió en la segunda película más taquillera de 2017 en Corea del Sur. Y actualmente es la decimotercera película surcoreana más taquillera de la historia, por encima de títulos de la talla de Train to Busan. Pese a las zancadillas del gobierno, la masacre de Wanyu ha sido tratada más veces en el cine. Tal vez la primera que se atrevió a abordar el tema fue A Petal, un pétalo, estrenada en el año 1996. Y cuenta la historia de una chica con problemas mentales que se vio involucrada junto a su madre en la masacre de 1980. Lo que sufrió le dejó una tara que afectó al resto de su vida. La cinta también es capaz de mostrar cómo era la cotidianidad de los más desfavorecidos en Wanyu, enseñando sus casas, sus rutinas, sus problemas y cómo se relacionaban entre ellos. Y una última cosa sobre ella, me gustaría resaltaros que esta peli mezcla imagen real con animación y le queda muy muy bonito. Tres años después se vuelve a hablar, pero de una manera bastante más periférica. Ocurre en Piper Min Candy, una de las mejores películas del cine coreano. En ella hay una escena ambientada en esos días, aunque no veremos ni rastro de la manifestación. Vamos, que la representación es bastante periférica. Por si os interesa, reflexiona a través de flashbacks cómo es la sociedad de Corea del Sur desde el punto de vista de un tipo que ha formado parte del ejército y de la policía. La peli nos mostrará un país corrupto, alienante, conflictivo y sin mucha esperanza. Es un retrato de la Corea de los 80 y los 90 que no se parece en nada a lo que es a día de hoy. Se ve que le han metido mucha capa y pintura para cubrir lo feo, pero solo lo feo que está en la superficie. Porque aún muchos de los problemas de los que se hablan siguen latentes. Más de una década después de Apetal estrenan 18 de mayo, fecha en la que se iniciaron los disturbios, aunque se prolongaron durante casi 10 días. En esta cinta nos relatan los acontecimientos desde antes de que entrasen los militares a la ciudad. Nos enseñan a través de dos hermanos, uno taxista por cierto, cómo era la rutina en esa ciudad antes de que todo estallase. Luego muestran un retrato muy detallado de lo que ocurrieron esos días y, pese a ser algo realmente horrible, supieron convertirlo en una historia humana llena de tensión. Hay algunos acontecimientos que se repiten tanto en esta como en la de A Taxi Driver. Una sería la escena en la que envían vehículos contra el ejército fruto de la rabia y la frustración, aún a sabiendas de que les van a coser a tiros. Otra sería cuando tras un tiroteo sobre manifestantes desarmados, algunas personas fueron a socorrerlo, lo que os he mencionado antes. Aquí es donde me di cuenta de que eso no era simplemente algo que exigía el guión para darle más tensión, sino que, de verdad, ocurrió. Y bueno, también en esta se subraya la importancia que tuvieron los taxis, aunque hay algo que no aparece en la otra cinta, en la de A Taxi Driver, y que me parece que es fundamental. Y creo que no lo han hecho para lavar un poco la imagen de los manifestantes. El tema es que durante los disturbios, los ciudadanos asaltaron las comisarías y las armerías de la ciudad para pillar metralletas y rifles de asaltos con lo que intentaron, sin éxito, hacer frente al ejército. Es un ejemplo del pueblo tomando las armas para conseguir la libertad. Solo que esa interpretación, a día de hoy, en los tiempos que corren, no está demasiado bien vista. Gustan más manifestantes que están quietecitos, así, tranquilitos, con el culo en el suelo. Y hay otra más, esta se titula 26 años, y es del 2012. Sobre esta os puedo contar que el estreno fue, uff, 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 realmente polémico. Mirad, trata sobre un grupo de cinco personas que sienten que de una u otra manera la masacre les destrozó la vida. Por eso han decidido atentar contra el militar que dio la orden de cargar contra la gente. Solo que el tipo está escondido en su casa. ¿Y por qué se volvió tan polémica? Bueno, pues porque el tema es que la película fantasea con asesinar a un personaje de la vida política coreana que en ese momento aún estaba vivo. Para cubrirse las espaldas, durante todo el metraje no se menciona su nombre, pero mmm, es evidente. Fijaros que la cinta trajo tanto morbo que se volvió la más vista del año, vendiendo más de un millón de entradas en la primera semana. Y ahora la pregunta del millón. ¿Por qué elegí una película coreana para homenajear al pueblo mexicano? Pues como habréis escuchado, no es porque los acontecimientos guarden demasiadas similitudes. Uno es en una plaza que se vuelve un infierno durante algunas horas, y el otro dura más de una semana y bloquea toda la ciudad. Aún así siento que los dos casos caminan paralelos porque ambas historias nos hablan de la represión. Y de qué da igual el país del mundo en el que estés, el problema es ese, que estás en un país. Mientras los ciudadanos acaten y obedezcan, todo irá bien. Tendremos democracia, pero cuando llegue el día que las personas salgan a exigir lo que consideran justo para ellos, ya sea un pliego petitorio donde reclaman más justicia o unas manifestaciones en las que piden acabar con una ley marcial, entonces esa idea de democracia y del ciudadano como sujeto político activo ya no hace tanta gracia. Es más, nunca vi como frente a estos problemas que propone la sociedad y que gestiona a través de las manifestaciones, desde el gobierno envíen a una comitiva para intentar llegar a un acuerdo. No, 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 eso no pasa, lo que envían es al ejército y a los cuerpos de seguridad del estado. Así que da igual México, Corea o España, seguimos siendo vasallos, solo que con DNI. Durante la antigüedad y hasta que terminó el antiguo régimen pertenecíamos a grandes señores. Antes sentíamos el paternalismo a través de un señor feudal, ahora sentimos la patria a través del estado. Soy el feo, estás en la filmoteca maldita y nos vemos en los vídeos. Ah, claro, no olvidamos.